Me presento Cristian, yo soy director y coordinador del grupo Cazadores de Armas de Ecuador. Bueno, en nuestro grupo prácticamente hacemos muchas cosas, actividades y sobre todo, todo lo que es de ufología y relativamente cosas paranormales. En esta ocasión, en mi trayectoria de casi 10 años en este proceso, conocí a Eduardo y pude entablar una amistad muy profunda, conocimientos y todo. Pero más que todo, hemos decidido hacer un proyecto de traer personas y maestros reconocidos a cada equipo de Ecuador. Y esta ocasión, la primera persona que hemos traído es a Eduardo. Más que todo porque quise que experimente en la ciudad de Quito, Ecuador, esta categoría de las calaveras de cristal, y todo lo que es relacionado a actividad paranormal, que frecuentemente ustedes en una facultad de parapsicología lo pudieron ver y lo están viendo. Entonces, más que todo, Eduardo es un mexicano que viene de Peretrao y tiene gran trayectoria profesional con Jaime Maussan y otras personas muy desconocidas en el mundo de todo lo que es actividad paranormal y ufología. Gracias. Pero bueno, esta conferencia es para hacer un pequeño alcance de todo su trayecto, trabajo que ha elaborado Eduardo. ¿Cómo se les dio acá a Eduardo para que continúe con la entrevista ahí, con la conferencia? Gracias, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hacen estas dos calaveras de este lado de acá? ¿Qué tiene que ver esto con el fenómeno de extraterrestres? Tiene que ver mucho. Ustedes ya se darán cuenta en la conferencia que les voy a dar a continuación, de que estos artefactos, las calaveras de cristal, están íntimamente relacionados a la presencia extraterrestre en nuestro planeta desde hace muchos miles de años. Es decir, que estos artefactos funcionaron como unas grandes antenas y siguen funcionando como grandes antenas para poder tener contacto con estos seres del universo. Ahora bien, existe una gran cantidad de calaveras de cristal alrededor del mundo. Existen algunas modernas, existen algunas antiguas. En el caso particular de esta, les voy a platicar un poquito, porque la conferencia que vamos a dar el próximo fin de semana, sobre calaveras de cristal, tiene precisamente que ver con estos enigmáticos objetos. Finalizamos esa conferencia con una meditación con estas calaveras. Desde el año 2012, aproximadamente desde el 21 de diciembre de 2012, cuando se daba toda esta serie de teorías catastrofistas de que se iba a acabar el mundo, que los mayas se ven, que se iba a acabar el mundo, y que los mayas realmente nunca dijeron que se iba a acabar el planeta. Lo que estaban hablando los mayas era un fin de su calendario. Es decir, el fin de un tiempo y el inicio de una nueva era. Es ahí cuando yo comienzo a tener el contacto directo, físico, con estos cráneos. En una reunión que hicimos en Cholula, en el estado de Puebla, en donde está uno de los basamentos piramidales más grandes del mundo, superando por esto a la pirámide de Giza, en Egipto. Y que no me lo crean, todo lo que yo les diga aquí no me crean nada. Entonces pueden entrar, investigar, y se darán cuenta que en cuestión de la base, es la pirámide más grande del mundo. Aquí está, en Cholula, en Puebla, en México. Ahí se reunieron cerca de 40 cráneos o calaveras de cristal, de diferentes tamaños, colores, texturas, materiales. La mayor parte de ellos antiguas, calaveras antiguas, registradas ante lo que es el Instituto Nacional de Tecnología e Historia. Es decir, que no estamos hablando solamente de las 13 calaveras de cristal, como es conocida la leyenda. Seguramente algunos de ustedes habrán visto esta película de Indiana Jones, en donde se encontraban una calavera de este tamaño con características alienígenas. Y aunque muchas personas piensan que eso es una fantasía, lo que les va a mostrar ahorita es una realidad de cosas que se están encontrando no solamente en el Novantum Belize, en donde se encontró la principal calavera de cristal, la más conocida, que es la calavera del destino encontrada por Anna Mitchell Keches, sino que se han encontrado una gran variedad en muchas zonas arqueológicas alrededor del mundo. En esta conferencia les voy a explicar el porqué, y tienen una relación muy íntima a lo que les voy a hablar ahorita, que son los avistamientos ovni en lugares de poder. ¿Cuál es la relación entre los objetos voladores muy identificados, entre estas presencias, las zonas arqueológicas alrededor del mundo, y desde luego también las zonas de volcanes? Porque todas estas zonas tienen una relación muy íntima para la presencia de estos objetos. Y bueno, allá Cristian Barragán y Carla que están allá en la cámara, no me dejarán mentir, estuvimos hace unos días en la...